La segunda bienal que se desarrolla en Bolivia y concentró a 130 artistas de 30 países del mundo de una selección de casi 287 artistas en el mundo quedaron 130. Una participación interesante porque uno conoce los artistas de otros países, en particular de Bolivia que tienen muy buenos acuarealistas y bueno, grandes maestros, así que son referentes en el mundo que se acercan a estos eventos internacionales. ¿Y allí qué actividades se realizaron? En la semana, hace dos semanas, ya de esto, en Cochabamba el martes se inauguró formalmente la exposición en un museo de la ciudad muy importante, un palacio y bueno, los restantes días hubieron demostraciones magistrales de maestros latinoamericanos y cursos intensivos a cargo también de referentes mundiales. ¿Y cómo surgió la posibilidad de participar, de viajar a esta exposición? Bueno, el año pasado se abrió la convocatoria son convocatorias internacionales que uno envía su propuesta luego de que son recepcionadas esas propuestas con fechas plazo, fechas límite un jurado internacional selecciona la propuesta y comunica a los artistas la selección. Bueno, después la posibilidad del viaje ya depende de cada uno todo lo que tiene que ver con los tiempos durante actividades laborales en este caso, mi actividad artística te supe editar también mucho la actividad laboral así que dependía de tener los días pero bueno, pudimos organizarnos y pudimos viajar, una experiencia muy linda donde nos encontramos con mucha gente con la cual entablamos algún vínculo de amistad. ¡Gracias!